Como venimos haciendo durante toda la campaña electoral, en esta última parte del programa tenemos siempre la entrevista a un candidato que venimos realizando bajo el criterio de mayor a menor resultado en las elecciones de 2019. Hoy, en este penúltimo día de campaña electoral, está con nosotros el cabeza de cartel del Partido Popular, Alfonso Fernández Mañuco. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar aquí. Bueno, dijo usted ayer, al terminar el debate, que de los cuatro debates en los que ha participado, el de ayer fue el mejor con diferencia. ¿Qué quiere que consiguió que no hiciera en los anteriores? Bueno, yo lo que hice fue explicar que desde el Partido Popular tenemos un proyecto de futuro, con experiencia. Hemos sido capaces de afrontar siempre el futuro desde un gobierno sólido y sobre todo con eficacia. Y también explicar a la gente cuál ha sido nuestro balance de gestión, en eficacia de gestión de servicios públicos, en una política económica bajando impuestos y creando empleo y, por supuesto, generando oportunidades de futuro. En Castilla y León ya vienen más gente de la que se va, que es una preocupación y una realidad. Tenemos que hacer todavía mucho por delante, pero lo que quedó en evidencia es que el único que tiene un balance de gestión experimentado y, sobre todo, un gobierno a sus espaldas, sólido y eficaz y un proyecto de futuro, es el Partido Popular. ¿Está usted más preocupado o más inseguro que al principio de la campaña, después de ver que algunas encuestas han ido bajando escaños al Partido Popular? Yo, las encuestas, ni las que son positivas ni las que son menos positivas, para mí es una fotografía fija. Yo siempre, cuando afronto una campaña electoral, siempre hago lo mismo, pedirle la movilización, la participación a todas las personas que han creído en el Partido Popular y, muy especialmente, a quienes son el boque insignia del Partido Popular. Los interventores y apoderados, los alcaldes y concejales, los militantes del partido, les he pedido esa movilización, ese esfuerzo último. Es verdad que vivimos una situación excepcional, la primera vez que hay unas elecciones autonómicas en solitario, en Castilla y León, pero no es menos cierto que nos está observando toda España. Y van a salir bien las cosas, van bien las cosas. Vamos a dar buena imagen como tierra, como comunidad autónoma y también vamos a tener una movilización importante en favor del Partido Popular. Estoy convencido que el domingo saldrá un mensaje claro, gobierno en solitario, fuerte y estable del Partido Popular para los próximos años. Gobierno en solitario, que no mayoría absoluta. No, gobierno en solitario, con una mayoría suficiente para gobernar en solitario. Las mayorías absolutas en este país solo son para los elegidos, para Feijóo y personas muy selectas. Hoy el presidente de Gaz3, Narciso Michavila, auguraba que si la participación en Castilla y León baja al 33% a las 2 de la tarde del próximo domingo, podría gobernar la izquierda. Pese a que esta empresa demoscópica le había dado la victoria en el último sondeo publicado por Gaz3. ¿Hay riesgo de que mucho votante del PP se quede en casa el domingo? Bueno, hay un riesgo cierto de que el Partido Socialista pueda llegar al gobierno de Castilla y León con 5 partidos pidiendo. Y frente a eso está el gobierno del Partido Popular, que es experiencia, que es estabilidad, que es solidez. Eso es lo que tienen que elegir las personas de Castilla y León. Cuando uno va a un proceso electoral, siempre puede producirse una situación de esta naturaleza. Yo estoy convencido de que va a haber una movilización del votante del Partido Popular por la posibilidad cierta de que haya un gobierno del Partido Socialista, como en España, con pequeños partidos pidiendo, o esa estabilidad que hemos ofrecido desde el Partido Popular, una estabilidad que permita un gobierno eficaz en la gestión de los servicios públicos, en la atención a las personas mayores. Todo eso que está en riesgo que hemos conseguido y todo lo que tenemos que conseguir por el futuro, creación de empleo para todas las personas, es lo que tienen que decidir las personas de Castilla y León. La economía que gestiona Sánchez sube la tarifa de la luz, sube la gasolina, sube el IPC o la que gestiona el Partido Popular. Bajamos los impuestos y creamos empleo. ¿Le preocupa que el domingo llueva? ¿Eso va a desmotivar a muchos para acercarse a la urna, al colegio electoral? No sé si eso afecta más al Partido Popular o afecta a todos los partidos por igual. Seamos sinceros. Es verdad que es un tiempo excepcional porque suelen ser las elecciones más en otras épocas, pero la gente si quiere ir a votar puede votar. El problema no es la lluvia, el problema es la convicción que uno tiene y tan respectable es votar como no votar, es una opción legítima. Yo pido por convicción democrática y por dar un ejemplo en toda España participar y además lo que pido es que haya un mandato claro, un mensaje que no quede lugar a dudas, que no pueda haber una posibilidad de un gobierno al estilo Sánchez en Castilla y León, un gobierno del Partido Socialista con pequeños partidos pidiendo qué hay de lo suyo. Nosotros ofrecemos la estabilidad, la experiencia, la solidez. ¿Qué le diría ahora mismo a un votante que esté en duda entre Vox y el Partido Popular? Que puede ocurrir en muchos, ¿no? ¿Cómo le convencería? Dos cuestiones. Somos un gobierno experimentado, somos un gobierno que aporta estabilidad y por otro lado somos el único partido que tiene un proyecto de futuro, que tenemos las ideas claras de qué es lo que queremos hacer. No solo en la gestión de los servicios públicos, de la sanidad, de la educación, de la atención a las personas mayores, sino también un proyecto de oportunidades para nuestros hijos, también un proyecto de oportunidades laborales a aquellas personas que tienen dificultades. Vamos a estar a su lado. Una alfombra roja para todos los empresarios como hemos hecho en el pasado. Creo que estas dos cuestiones, la experiencia y la solidez en la gestión y un proyecto de futuro con las ideas claras de qué es lo que queremos, eso es lo que queremos trasladar y lo que yo creo que van a entender, van a reflexionar y van a votar el Partido Popular. Bueno, viendo las entrevistas, ha hecho unas cuantas, los periodistas le han preguntado insistentemente, todavía no acaba de desvelarlo, tampoco lo hizo ayer en el debate, a ver si en cuestión de prioridades nos lo puede aclarar, y le pregunto directamente, además de, como decía ayer, pactar con los ciudadanos, ¿pactaría con el partido Vox si fuera necesario? Mire, le voy a decir una cosa, lo que ha mencionado y lo he dicho hasta la saciedad, voy a pactar con las personas de Castilla y León, esa es mi responsabilidad, ese es mi compromiso, ese es mi pacto, y va a haber un gobierno en solitario del Partido Popular a partir del 13 de febrero, porque vamos a tener ese apoyo, ese respaldo, esa concentración de esfuerzos en el Partido Popular, frente a la posibilidad de un gobierno socialista con pequeños partidos pidiendo todo el día, yo ofrezco la estabilidad, la seriedad, la solidez y sobre todo la experiencia que le faltan a gran parte de las fuerzas políticas. No he conseguido que me dé ese titular que estamos todos esperando. Bueno, pero usted me ha hecho una pregunta, yo le he contestado, yo no voy a poder decir lo que a usted le gustaría y a lo que a todos los periodistas les gustaría, yo voy a pactar con las personas de Castilla y León, yo ofrezco un gobierno experimentado y ofrezco un proyecto de futuro y de esperanza. ¿Usted no pone cordones sanitarios a ningún partido, como sí que hace el Partido Socialista y Ciudadanos? Yo soy una persona dialogante, soy una persona moderada, soy una persona respetuosa, yo hablo de políticas, no me gusta poner ni líneas rojas ni vetos, he sido capaz de entenderme con las fuerzas políticas representadas en el arco parlamentario, también con el diálogo social, nunca tantos acuerdos en tan poco tiempo, por supuesto con los ayuntamientos de distintos colores políticos, del Partido Socialista, de Izquierda Unida, de otras ideologías, he sido capaz de entenderme también con las asociaciones del tercer sector tan importantes para la gestión de los servicios sociales. Dice que no pone líneas rojas a los partidos. Ayer sí que en el debate puso una línea roja muy clara, desde un punto de vista de políticas, a Vox, cuando dijo que la violencia de género es una línea infranqueable. ¿Qué otras políticas, si tuviera que pactar con Vox en un supuesto, un hipotético pacto, ahora mismo pondría por delante, antes de pactar con este partido, sabiendo que van a ser políticas más ideológicas? Mire, como entiendo que voy a tener la mayoría suficiente para gobernar, eso no tiene sentido contestarlo en estos momentos, porque lo que queremos es hablar de aquí al 13 de febrero. Y respecto a la cuestión de la igualdad de los hombres y las mujeres, mire, es que esto no es una posición del Partido Popular, que también es una posición de la sociedad de Castilla y León. ¿Quién no tiene una mujer en su familia? Yo he tenido una madre, he tenido cuatro hermanas, mi mujer, dos hijas, sobrinas, sobrinas, nietas... Es que la igualdad entre el hombre y la mujer es un principio reconocido por todas las naciones desarrolladas de este mundo. Y la lucha contra la violencia es muy importante, contra todo tipo de violencia. Y, por supuesto, la violencia de género, la violencia machista, es algo también que identifica a nuestra sociedad. Yo no sé si las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso el miércoles, en las que decía claramente que pactaría antes con el partido de Ortega Lara, que con los que pactan con los que le secuestraron en relación al Partido Socialista, fueron poco oportunas. Mire, yo más allá de que fueran poco oportunas o no, es que en estos momentos no tiene sentido hablar de eso. Yo se lo digo con claridad, es que el Partido Popular, y sobre todo quien les habla en representación del Partido Popular de Castilla y León, tenemos una estrategia marcada, que es hablar de lo que hemos hecho y de lo que queremos hacer en el futuro. ¿Quién no va a estar con quien ha sufrido tanto como Ortega Lara? ¿O como la familia Jiménez de Cerril? ¿O con Miguel Ángel Blanco, su hermana, Marimar Blanco? ¿Y quién no va a aborrecer el odio que despierta y el discurso de odio que despiertan el brazo político de los terroristas? Hoy, por cierto, hemos escuchado que miembros del gobierno de Sánchez han tenido conversaciones más o menos discretas con terroristas. Mire, yo, eso es algo evidente, yo estoy siempre con las víctimas, lo decía antes, de violencia de género o las víctimas del terrorismo, estoy siempre con las víctimas, pero de ahí a extrapolar, bueno, estoy con las víctimas y estoy siempre contra los verdugos, contra los secuestradores, asesinos, etarras o de otro tipo, pero de ahí a hacer una extrapolación política, yo, en mi caso, no se produce. ¿Qué le pareció ese pacto, pacto Merkel, a lo Merkel, que ayer puso sobre la mesa Francisco Igea de Ciudadanos? Mire, vamos a esperar, vamos a ser respetuosos. Le voy a decir, lo dije ayer y lo voy a repetir, las mismas palabras. Si estamos ahora en campaña electoral es porque a Francisco Igea solo le interesa a Francisco Igea. Piensa únicamente en su interés personal, en su salvaguarda política, dinamitó un pacto de gobierno que funcionaba correctamente. No lo entendí en su momento. Había un pacto oculto sobre los presupuestos, había en ciernes una moción de censura apoyada en transfugas. Yo he vivido una moción de censura. Sé la cara que pone la gente cuando te pone una moción de censura y se apoya en transfugas. Sé la cara que ponen los transfugas, porque la he visto. Ante esa situación, yo decidí lo que entendía que era más justo y más correcto, dar la voz a las personas de Castilla y León. A partir de ahí, tenemos que ser respetuosos con la voz de las personas de Castilla y León. Anticiparse a un pacto de a lo Merkel o a lo no Merkel. Pues mire usted, hay que respetar las personas y la voluntad de Castilla y León. Hay que insistir en esa idea de respeto a quienes tienen ahora la oportunidad. Y vuelvo a insistir en la movilización de todas las personas. Hay que movilizar por ejercicio democrático, por dar un ejemplo ante toda España. Y también, ya como candidato del Partido Popular, pedir a todas las personas que han confiado en el Partido Popular en algún momento de su vida, que no podemos perder todo lo que hemos conseguido. Que tenemos que apostar por el futuro, por un proyecto de esperanza, de bajar impuestos, de crear empleo y de luchar contra la despoblación. Ese es mi planteamiento, este es mi proyecto. Como bien sabe, IGEA le veta, si fuera necesario pactar con el Partido Popular. Yo no sé si a usted le preocupa mucho, que le dice su partido. También querría saber, ¿cree que Inés Arrimadas estaría de acuerdo, finalmente, si eso fuera así? Mire, no me preocupa ni lo que piensa uno, ni lo que piensa otra. Y con respeto lo digo. Ella sabe perfectamente por qué estamos aquí. Lo sabe perfectamente porque yo se lo he dicho. No tengo nada más que decir. Bueno, imagino que ustedes también manejan sus propias encuestas. ¿Qué provincias ahora mismo, a día de hoy, a cuatro días de las elecciones, le preocupan más y cuál menos? Mire, respecto a las encuestas, ni estamos tan mal como dicen, ni estamos, ni estábamos, ni entonces, cuando salían las primeras encuestas, que decían que estábamos muy bien, tampoco vamos bien. Es verdad que hay mucha incertidumbre en varias provincias, no voy a decir las provincias, pero por eso pido una movilización, una concentración de esfuerzos en el Partido Popular, porque cada voto que no vaya al Partido Popular puede ir al Partido Socialista o puede beneficiar al Partido Socialista y favorecer un gobierno del Partido Socialista con estos pequeños partidos que estarían todo el día pidiendo. Esa es la realidad. O gobierno del Partido Popular con experiencia, con solidez, con seriedad, o gobierno del Partido Socialista con esos pequeños partidos. Señor Mañuco, desde el principio de la pre-campaña, desde que se convocaron las elecciones, estamos en el foco nacional, todos los partidos miran además fijamente a Castilla y León. Yo no sé si esto va a ser flor de un día y si se puede aprovechar este tirón para que nuestra comunidad siga pitando después del próximo domingo. Vamos a ver, hay más vida más allá de la M30 y de la M40 de Madrid. Existe... El paseo de la castellana que decía Lucas. Sí, sí. Existe mucha España. Existe Castilla y León que somos más grandes que Portugal y que la mitad de los países de la Unión Europea. Y es verdad, Castilla y León ahora mismo está en el centro, en el epicentro, como decía usted, de la escena política. Desde Barcelona hasta Santiago de Compostela, desde Bilbao hasta Sevilla, desde Madrid hasta Valencia, estamos pendientes, están pendientes de nosotros. Pero esto va de Castilla y León. Esto va de las personas de Castilla y León, de resolver sus problemas, de gestionar eficazmente la sanidad, la educación, la atención a los mayores, de crear empleo, crear riqueza, bajar los impuestos y apostar por las empresas, los empresarios, los autónomos, pero también a la vez con los trabajadores. Y va de eso, va de Castilla y León, de tener un peso con fortaleza en nuestro país. Aspiro a eso, aspiramos a tener con fuerza un gobierno que nos permita representar lo que somos, un factor de equilibrio y de moderación de España, que defendemos la unidad de nuestro país, que repudiamos los acuerdos con los terroristas y que, desde luego, apostamos por la gestión eficaz, por la gestión útil y también por defender nuestra tierra, porque sigamos siendo lo que somos, el mejor lugar para vivir. Ayer le decía a Luis Dudanca que ya no hablaba tanto de Pedro Sánchez ni del sanchismo en el debate. Bueno, yo he hablado siempre de Pedro Sánchez en cuanto Pedro Sánchez ataca a Castilla y León. ¿Fui yo el que tomé la decisión de cerrar precipitadamente las minas y las térmicas del norte de León, del Bierzo o del norte de Palencia? No. ¿Fui yo el que decidí que había que atacar el azúcar tan importante en Castilla y León o el sector de la ganadería tan vital, 70.000 empleos genera este sector? ¿Fui yo el que dije que había que atacar con el incremento del impuesto de matriculación o el ataque al diésel el sector de la automoción siendo la comunidad que más empleo industrial tenemos especialmente por Renault, Ibeco, Michelin, etcétera y tantas industrias auxiliares? No. ¿Fui yo el que tomé la decisión? Hace tan solo unas semanas tuvimos que ir a los tribunales de justicia para que no se cerrara la estación de esquí de Navacerrada que crea tantos empleos en Segovia? No. ¿He sido yo el que he tomado la decisión de marginar a Castilla y León en los presupuestos generales del Estado de los fondos europeos? ¿He sido yo el que he decidido que no queríamos pagar el IVA? ¿Hemos tenido que ir al Tribunal Supremo a reclamarle los 195 millones de euros al gobierno de España? No. Fue María Jesús Montero la ministra de Hacienda del gobierno de Sánchez. Por tanto, esas cuestiones no he tomado yo la decisión. Si yo quiero entenderme con todos los gobiernos, con el gobierno de España, con los gobiernos de otras comunidades autónomas, con los gobiernos municipales, el alcalde de León, la alcaldesa de Segovia, el alcalde de Zamora, de formaciones políticas distintas e incluso en algunas cuestiones contrarias a lo que yo defiendo. Pero lo que nos piden las personas de Castilla y León es que nos entendamos por su bien y su futuro. Respecto a esa imagen que se está dando de Castilla y León a nivel nacional, ¿a usted le gusta o le molesta cómo se ha utilizado desde un punto de vista político e incluso mediático en los medios nacionales? Hemos dado una buena imagen. Los políticos a veces también nos han utilizado en cierta forma. Hablo de todos los partidos, también del suyo. Parece que se ha centrado mucho en el campo, en el mundo rural. ¿Usted se ha visto cómodo viendo los medios nacionales y escuchando a los partidos? Yo he dicho varias veces que soy el presidente del campo, el presidente que defiende a los agricultores y ganaderos, a los que trabajan en el regadío, en el secano o a los que tienen explotaciones ganaderas. Eso, permítame, creo que es algo muy importante. Y nuestro medio rural, ¿quién no tiene un familiar que vive en un pueblo de esta tierra? ¿Que vive o que está enterrado? ¿O que ha sido bautizado en una iglesia, en una ermita? El sentimiento del medio rural en Castilla y León es muy importante. Lo que sí le puedo decir es que lo que no me ha gustado han sido las reflexiones que hacían los medios de comunicación o a veces las especulaciones de si esto tiene un reflejo en la política nacional. Mire, esto va de Castilla y León. Aquí, quien se presenta a las elecciones soy yo, es el Partido Popular de Castilla y León. Ha dicho en una emisora de radio que usted se la juega. Soy yo el que me la juega. No es Pablo Casado. Quiero decir, soy yo, es el Partido Popular de Castilla y León. Soy yo el candidato del Partido Popular de Castilla y León. Somos todo un equipo, somos miles y miles de personas las que nos presentamos a estas elecciones, aunque el candidato o la cara sea yo de manera individual. Pero hay un equipo detrás y eso es algo que la gente tiene que tener claro. Y también le voy a decir una cosa, soy yo, es decir, el Partido Popular de Castilla y León, quien va a decidir qué es lo que va a ocurrir a partir del 13 de febrero. Pero hay que esperar al 13 de febrero, a que la gente participe. ¿Se va a tener libertad absoluta para tomar la decisión y los pactos que... Es que no puede entenderse de otra manera. Son unas elecciones autonómicas, soy el presidente regional del Partido Popular, seremos los miembros del Partido Popular de Castilla y León los que decidiremos qué es lo que hay que hacer. El fin de fiesta, bueno, el cierre de campaña será el viernes en Valladolid, donde estará arropado por Pablo Casado, estará también Isabel Díaz Ayuso, Feijó, López Miras, mostrarán unidad de partido, como ya hicieron hace unos días. ¿Espera que esa unidad se mantenga después del domingo y que no vuelvan a evidenciarse esas diferencias, sobre todo entre Isabel Díaz Ayuso y Genova? Mire, en estos momentos lo que me preocupa es de aquí al domingo y lo que me preocupa es Castilla y León. Todo lo demás es una cuestión secundaria para mí. Fíjese, le voy a decir una cosa, yo me afilié, creo que usted lo sabrá, lo sabrán muchos telespectadores, llevo desde los 18 años afiliado al Partido Popular, son casi 39 años de afiliación, es como mi segunda familia, pero para mí, por encima de eso, está mi responsabilidad con Castilla y León, Castilla y León por encima de todo, eso que nadie tenga la menor duda, a mí no me va a dar a alguien una orden contra Castilla y León, nadie me puede dar órdenes como presidente de Castilla y León, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista, siempre defenderé aquello que es lo mejor, lo más importante para Castilla y León. Por cierto, si consigue gobernar, ¿mantendrá su equipo de gobierno? Habrá muchos cambios con los consejeros actuales. Mire, yo estoy muy contento de los consejeros, de los que me han acompañado y del que se ha incorporado recientemente, el consejero de Sanidad, ya no se habla de la pandemia, las políticas de prevención, de vacunación, de realización de antígenos han dado sus resultados, ahora estamos en hospitalización, tanto en planta como en UCI, casi nos tendríamos que remontar al mes de noviembre, hemos tomado las decisiones adecuadas, confiar en la población de Castilla y León, eso ha sido algo muy importante. Más allá de eso... Que pueden estar tranquilos que les vaya más por teléfono. Queda mucho para eso, queda que las personas de Castilla y León nos otorguen la confianza y está ese riesgo que yo he dicho, la posibilidad de que el Partido Socialista gobierne con esos pequeños partidos que están pidiendo un gobierno al estilo de Sánchez en réplica en Castilla y León y después de esa situación ya iremos hablando a ver qué es lo que ocurre. Igual que no me quiero anticipar con otras cuestiones, tampoco con el gobierno. Ni pactos ni consejo de gobierno, ¿no? Lógicamente. Por último, hablando de la pandemia, desde hoy ya se puede no ir con la mascarilla por la calle y no sé si usted lo está haciendo ya, si se siente cómodo sin la mascarilla por la calle o qué... Bueno, yo por precaución sigo con la mascarilla FFP2, tanto en coche, en los actos y cuando voy por la calle. Creo que es una decisión que también es discutible el uso electoral que se ha utilizado, pero bueno, yo estoy a favor de que se confíe en la responsabilidad individual. Vamos a tomar una decisión probablemente mañana viernes, también en esa línea, de, bueno, otorgar la potestad a las familias y a los colegios respecto de la utilización de las mascarillas en los recreos. En los patios de colegio. En los patios de colegio. Vale. Pues Alfonso Fernández de Mañuco, gracias por estar en cuestión de prioridades, mucha suerte en estos dos días de campaña, buena jornada de reflexión y, bueno, suerte 13 de febrero. Muchas gracias porque he tenido la oportunidad de explicar no solo mi experiencia de gestión, sino la oportunidad de tener un proyecto de futuro y un gobierno sólido y estable, que es lo que he intentado transmitir, tanto en la pre-campaña como en la campaña electoral. Muchísimas gracias. Gracias. Ha sido un placer. Bueno,